El acoso policial en la isla de Ometepe es constante a tal punto que ha provocado una crisis al sector turístico, dijo el líder del movimiento campesino Octavio Ortega. El asedio se mantiene, el asedio es constante, ¿verdad? Así es de que no creemos bajo ninguna circunstancia que el país esté normal cuando en las calles siempre van a andar la cantidad de antimotines. Lo mismo sucede en Rivas. En Rivas el gobierno trata de hacer una feria, la población no llega, pero lo que hacen es que los antimotines anden en la calle amedrentando a la población. Entonces, la economía, nosotros creemos, ¿verdad?, de que la situación está bien difícil. Recordemos que el precio del transporte de los ferries tiene 12 años de tener el mismo precio, pero hace dos años se bajó, en lugar de 100 Córdobas, se bajó a 50 Córdobas y esto está afectando enormemente a los transportistas acuáticos. Probablemente en esta semana ellos hagan un paro de transporte de ferries. O sea que la isla de Ometepe, la más turística de Nicaragua, se va a quedar totalmente incomunicado. Lo que los transportistas han estado diciendo es que ellos le han planteado al gobierno que revisen la tarifa del transporte y el gobierno ha dicho que no. Entonces, los mandan, me decían, muchas veces, por cumplir el horario de transporte hasta con cuatro pasajeros. Y cuando ellos necesitan por lo menos unos 20 pasajeros para poder subsidiar el combustible, ¿verdad?, no así a los trabajadores. Entonces, la economía sabemos de que va a estar más difícil por las mismas medidas del gobierno, que no se preocupa realmente por darle una verdadera respuesta a este sector. Nosotros teníamos entendido que antes de abril era un promedio entre 10.000 y 15.000 turistas mensuales que visitaban Riva, no solo la isla de Ometepe, sino que también San Juan del Sur. Hoy en día, todo está paralizado. Tomen en cuenta que la semana pasada se cerraron 202 negocios en Granada. Así de sencillo. Entonces, la situación está igual en la isla de Ometepe. Han cerrado una cantidad enorme de hoteles y restaurantes. El líder campesino Octavio Ortega aseguró que las ciudades turísticas de Rivas actualmente viven de la agricultura y de las zonas francas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.